El próximo lunes 31 de octubre el centro de la ciudad se convertirá en un espacio terroríficamente divertido donde se desarrollarán un gran número de actividades para celebrar la quinta edición de la noche en negro. Un programa de actividades que ha presentado esta mañana el alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco en el Teatro Apolo al que también han acudido un grupo de zombies que forman parte de un gran ejército de muertos vivientes que invadirán la ciudad esa noche. Invasión que como ha explicado el primer edil será el pistoletazo de salida de una velada llena de sorpresas y vivencias trepidantes. Las actividades van a comenzar a las 8 de la tarde, momento en el cual la ciudad va a sufrir un mortífero virus que parece ha comenzado a extenderse ya esta mañana, provocado por el espectáculo Last Zombie Day que se expandirá por la zona centro con más de 200 zombies que invadirán todas las calles y que no cesará hasta la medianoche. El epicentro de esta actividad será la Puerta Purchena y de ahí partirán como digo por todo el centro. Mientras eso ocurre los hombres de cobre van a demostrar por qué son unos auténticos especialistas en fuego y en pirotecnia. Habrá personajes a pie, sobre patines, sobre zancos que al ritmo de una música atronadora bailarán por toda la ciudad. Más de 20 actividades que podrán disfrutar tanto pequeños como mayores y que se van a llevar a cabo en siete puntos del centro de la ciudad. La Puerta de Purchena, la Plaza Vieja, la Rambla, el Paseo, la Calle Doctor Gómezulla, el Mercado Central y el propio Teatro Apolo. Música, cuentacuentos, el Mercado del Embrujo, concurso de disfraces, visitas teatralizadas, son sólo una parte de todas las divertidas y terroríficas propuestas que harán a los almerienses y visitantes disfrutar de una auténtica noche de miedo.